Un trastornado que intentó Hacer canciones que hablen de la ciencia La ciencia saca del amor Para atacar tu corazón Hacer canciones que hablen de la ciencia Pero es posible que mañana me verás Sentido porque está Está quemado del amor Todo el sol me tengo en la cabeza Un revelado que intentó Parar un tanque con la no violencia Tirar la bomba del amor Y recibir un balas en el pecho Suntarse al techo y gritar con emoción Soy el quemado del amor Ser un sentimental Que te puede atacar Quisiera acomodar La cama para todos Y el cielo señalar Miren la estrella fugaz Es una amiga más Es una conquista Un trastornado Un trastornado Un trastornado Un trastornado Un trastornado Un trastornado